Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé Sé que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Es desesperada, equivocada Es desesperada, caña ¡Gracias! A ver. Esta vida sin ti no es nada Lo que son las bebidas Lo que son las que son las que son las más ¿se sectorsan a la búsquage? Lo que son las mujeres dentinado